Música Déjame tomar tu cuerpo, hombre mío La vida no está en dudas y de estados En un mundo oscuro si estás aquí Despierta, la luz en la ventana La vida en la vuelta La vida en la vuelta Vamos por la calle por el lugar Nada es encienda el corazón Sobran las paredes, crece nuestro amor Nunca me sentí tan menor, tan menor Despierta, la luz en la ventana La vida en la vuelta La vida en la vuelta Despierta, la luz en la ventana La vida en la vuelta Despierta, la luz en la vuelta La vida 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 en la vuelta Despierta, la luz en la vuelta La vida en la vuelta Despierta, la luz 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 en la vuelta La vida en la vuelta Despierta, la luz en la vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video